Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Acerca de este producto SmartTube para cámaras Arlo HD, Arlo Pro, Arlo Pro 2, Arlo Pro 3 y Arlo Ultra Protección de Datos y Seguridad, tus grabaciones se almacenan de forma segura, y son accesibles solo para ti. Función adicional de almacenamiento local mediante puerto USB con disco duro externo accesorio oficial certificado, diseñado y desarrollado por Arlo potencia el rendimiento de tu cámara Arlo con nuestros accesorios certificados. Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web ComprarmejoresTop.com para que veas las últimas novedades en distintas categorías.